Seguimos en Quedate en la tarde del 9 y como cada tarde nosotros nos inspiramos con la música, la música nos eleva y nos sorprende cuando hay chicos cada vez más chiquitos que tocan bárbaro. Talentoso, hermoso, estamos con Iván Raplow y es así, lo dije bien, vamos a conocerlo, mira. A ver. ¡Bravo! ¡Qué genio que es! Mirá lo que es, 5 años tiene, toca un montón de instrumentos. Ahí está Iván con su mamá, con Vanessa, muchísimas gracias por recibirnos. Ahí está el papá también, Javier, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, hola Iván. ¿Cómo estás? ¿Están saludando? Eh, bien, estoy muy bien. ¡Ay, mi amor! Muy bien, Iván, ¿cuántos instrumentos tocas? Porque nos dijeron que tocas el bombo, tocas la batería, ¿qué más? Eh, tiene la vintera eléctrica. ¡Ah, papá! Pero sos un talentoso, nene. Y está probando, la verdad que le gustan mucho los instrumentos, desde chiquito, sobre todo la percusión, y bueno, va explorando también con todos los instrumentos, le gusta un montón la música, así que va probando. Y cómo nació, perdón, Javier, te interrumpí, pero cómo nació esa inquietud, siendo tan chiquito, ustedes son muy musicales. Y nosotros somos bailarines, bailamos tango y folclore, el tío es bajista, toca el bajo, ha tocado el bajo, y bueno, como que siempre en casa hubo mucha música, y creo que lo tiene un poco desde ahí, como desde la panza. Pero desde muy bebé notamos que tenía mucha facilidad con el ritmo, y después él descubrió el amor por la música. ¿Y cuándo fue ese momento? Vane, ¿cuándo fue ese momento? Porque digo, Iván tiene cinco años, es muy pequeño, pero lo vemos tocar con una maestría. ¿Cuándo lo viste ahí, a un costado de ustedes, mientras que ustedes o bailaban o alguien estaba haciendo música, siguiendo el compás? Es totalmente literal desde la panza. Nosotros dábamos clases de folclore, que también dábamos malambo de bombo, y adentro de la panza, cuando escuchaba la percusión, ya pateaba como loco. ¡Ay, pobre madre! Y después desde muy bebé notábamos que tenía facilidad para seguir el ritmo de la música, y después fue un momento clave a los dos años, en una juguetería, que señaló una batería, y el juguetero la bajó, y el abuelo se la regaló, ¿no? Y ahí empezó a tocar de una... Iván, a ver, que ahí recuperamos la comunicación, que está medio medio la... A ver... Ya hubiese sido contábil. A ver si podemos mejorar un poco la comunicación, porque es hermoso verlo, Iván, y lo queremos... Ahí te escuchamos. Yo le quiero preguntar a Iván, ¿cuál es su instrumento preferido? Quiero que me cuente él, de todos los que toca, cuál es el que más le gusta. ¡Ay, se congeló! Me parece que se congeló. Vamos a tratar de recuperar la comunicación, a ver si la podemos mejorar un poquito, porque quiero pedirle a Iván que nos toque algo. Obviamente, y además digo, este vínculo con una casa de musiqueros, que un poco Pablo Miranés contaba eso, decía que entrar a la casa de Pablo, era entrar a la casa donde siempre había músicos haciendo música. Y ahí los tenemos recuperados. Iván, ¿nos escuchás bien? A ver, no. A ver, vamos a ver, no importa, estamos en tiempos, así, tiempos tecnológicos complicados, con obstáculos, pero vamos y volvemos. Sí, quiero, tal vez podemos repetir mientras esas imágenes de Iván que estaba tocando el bombo hermoso. Mirá lo que es. Un genio, chiquito, mirá la fuerza que tiene. Porque además, tiempos atrás, 30 años atrás, era muy común mandar chicos a las peñas. Hoy por hoy, digo, me encanta esta posibilidad de acercar desde muy chicos a las criaturas a la música. Mirá la batería. Ah, no es la eléctrica, es la real. ¡Qué habilidades! Bueno, premio para Iván y premio para Vanessa y para Javier, porque hay que ser papás de un niño músico con batería en la casa. Con batería, con bombo, ¡qué difícil! A ver, si Iván me escucha ahí, yo quiero saber cuál es tu instrumento preferido, Iván, de todos los que tocas. La guitarra, qué lindo. ¿Y es fácil o es difícil tocar la guitarra? Y estoy aprendiendo, así que es un poco difícil, pero puedo tocar mi guitarra, porque además ya sé apretar las cuerdas de arriba de la guitarra, así pueden sonar de distinto modo. Claro, Iván, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me podés poner con dedos de la mano cuántos años tenés? Cinco. Porque hablas tan bien, tan correcto, tocas los instrumentos, pero pareces como más grande. Y sí, sí, es que habla desde muy chiquito también, desde muy bebé habla mucho y está con los instrumentos también a full. Yo quiero que él elija, que él elija, que Iván elija lo que quiera y que nos toque un poquito. ¿Te gustaría tocar algo? Eh, la batería. ¿La batería? Tenemos que hacer una mudanza para ir a donde está la batería. Bueno, vamos a cruzar los dedos y ver cómo funciona, a ver si nos podemos mover. Vamos, mientras tanto tapamos con el video de Iván tocando el bombo. Sí, ahí está. Ahí la batería también, no importa, viene Iván, porque nos vamos a aproximar a la batería en vivo y en directo que Iván va a interpretar en un ratito nada más. Cinco años, Tati, tienes, cinco. No, no, me vuelvo loca. Y ahora le voy a preguntar a esa mamá cómo hace con una batería en casa, con un niño de cinco tocando la batería todo el día. Dios mío. Bueno, tiene ritmo, viene de padres que son bailarines, un tío músico. A ver, a ver dónde estamos ubicados ahora, volvemos a la casa de Iván. Ah, todo un estudio tiene Iván. Pero un capo. Es improvisado en el living de casa. Cambió la casa el nene. Se acomoda Iván. Toca en vivo Iván Ruplowi. ¿Qué tema tocará? A ver. Mientras que acomoda todo, el hombre tiene la batería, no sé si se afina a la batería. Un profesional, un profesional. Un profesional, tiene la pedalera, son tres pedales, tiene los platillos. Ahí va, a ver. Vamos, Iván. Arranca, vamos. Mi amor. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Una complicación ahí, Javier. Asistí, asistí. ¿Qué pasó? Sí, ayudémoslo, ayudémoslo. ¿Qué pasó con el batero? No importa, estamos... Esto es en vivo. Puede pasar. A todos les ha pasado. A Rico Star le ha pasado. Olvidate, mirá. En vivo, ahí arriba dice exactamente la mosca de Canal 9 que cumple 60 años. Estas cosas pasan en vivo. A ver. Vamos. Está diciendo que suena mal, que está muy ajustado, pero ahí va. A ver. No, no, por favor. No, igual si no quiere, no, ¿eh? No me lo pongan mal al músico, les pido, por favor. Este es él, si no quiere, lo dejamos tranquilo. Ahí, hermano, se puso nervioso, tal. Dejémoslo tranquilo. Decirle que lo dejamos tranquilo, mirá, y lo vamos, que venga, que lo volvemos a ver en vivo, que nosotros tenemos las imágenes de él tocando la batería. Dejémoslo, no lo molestemos, pobre. A ver, miremos. Mira, acá. Es un genio. Mirá, mirá cómo se marca el ritmo, muy roquero. Mirá qué ritmo que tiene. Me encantó, me encantó. Mirá qué ritmo que tiene, un grosso. Primero, dos cosas que acaba de hacer mi compañera, que es muy importante. Hay que acompañar el ritmo de una criatura que generosamente nos está permitiendo a sus padres entrar a la casa. Y si un chico tiene ganas de tocar, toca. Y si un nene no tiene que tocar, no tiene que tocar. Por supuesto. No, Vanes, cuando él quiere, quiere. Y si él no quiere, no quiere. Mirá, les explico para que vea la gente qué pasó. Tenía ganas de tocar él, pero se le desarmó un aparatito que tiene acá el redoblante, que yo no conozco el nombre. Entonces, como se desarmó, no tiene el sonido del redoblante y prefiere no tocar. Está perfecto. Y está perfecto y me encanta que pueda decirlo, Javier. Está genial que pueda decir y que si no tiene ganas que no toque. Yo les propongo que charlemos otro día si tienen ganas. Y si Iván, sobre todo, tiene ganas de que lo volvamos a llamar, los volvemos a llamar otro día. Y cuando él tenga ganas, nos toque el instrumento que quiera. Perfecto. 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 Dale. Le mandamos. Te tiro un beso. ¿Qué, mi amor? De acuerdo. Dale. Te tiro un beso enorme, Iván, agárralo. Ahí va. Chau. Chau, Vanessa. Chau, Javier. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Bien. Bueno, vamos a continuar en la tarde. Quédate en unos minutos. Llega el gran Antonio Gazaya a la pantalla de Canal 9. Pantalla por la que pasó dos años y vamos a estar rememorando eso también. Pero...